como esa ciudad prostituta, primero que permite que todos los pueblos entren y sirvan y tengan al Dios que quieran tener siempre y cuando reconozcan que César es el Señor. Por lo tanto, para la visión de Juan, Roma enseñó a los pueblos a pecar porque Roma, en lugar de quitarle los dioses a los pueblos lo que hizo fue que le añadió un Dios más, el César y para ello entonces la conclusión de Juan es que Roma es prostituta. Ahora, en el verso 3 del capítulo 17 vamos a ver algo interesante porque el profeta dice que el Espíritu me llegó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuerdos vamos por ahí hasta el 5 la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro, piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmondicia de su fornicación en su frente tenía un nombre escrito un misterio Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra quedamos ahí la visión fue en el desierto fíjense que Juan no solamente recibe instrucciones de parte de ángeles sino que gran parte de su documentación literaria es como resultado de una serie de misiones que él ha tenido desde luego la experiencia y el testimonio de tener visiones en los desiertos era parte de la costumbre antiguo testamentaria los antiguos hablaron de grandes y extraordinarias visiones en el desierto y era parte de la experiencia cúltica de Israel de hecho Jesús comienza su ministerio ¿en dónde? en cuarenta días de ayuno ¿en qué lugar? en el desierto o sea porque dentro de la liturgia judía una experiencia en el desierto era irrefutable mire que interesante ¿verdad? hoy en día le hemos dado una connotación muy distinta al concepto desierto hoy en día llamamos a cualquiera que esté en el desierto era una persona que está en crisis con problemas o en dificultad pero en este caso de concepción judía estar en el desierto era estar próximo a tener una experiencia una experiencia con Dios y él alegra que estaba en el espíritu es decir estaba en una dimensión donde tenía la capacidad por el espíritu para ver el futuro por ahí en adelante el futuro hasta la eternidad o sea es es una postura obviamente en Juan muy tal vez la pudiéramos llamar muy ambiciosa ¿verdad? porque está diciendo mire yo estoy en el desierto y estoy en una en un nivel de espiritualidad donde voy a ver el futuro pero por ahí para abajo voy a ver hasta la eternidad y desde luego empieza hablando del futuro inmediato ¿cuál es ese futuro inmediato? la descripción de la gran ramera dice está vestida con púrpura y escarlata que no son otra cosa sino que los colores de la realeza los colores de la realeza cuando estaba en toda manifestación exótica dice está ornamentada con oro piedras preciosas y perlas que no es otra cosa que el símbolo de qué de una ostentación económica fuerte por el otro lado dice tiene una copa de oro de la que beben sus amantes que no es otra cosa que la nueva y gran visión religiosa porque el declarar al César señor no fue una invención de los Césares fue una invención de la religión romana fueron los romanos los que los que promovieron el que el César exigiera adoración por lo tanto esa copa representa que la religiosidad del pueblo romano y de esa religiosidad dice él que beben todos los demás pueblos y claro beben todos los demás pueblos porque cualquier pueblo para mantener su religión en Roma lo único que tiene que hacer es beber de esa copa diciendo el emperador es el que Dios entonces le dicen beben todos todos beben de esa copa por el otro lado dice tiene un distintivo de prostituta en su frente con un nombre escrito en la frente que dice un misterio desde luego el misterio va a ser revelado porque hasta aquí lo que Juan está haciendo es diciéndole a su audiencia yo tuve una visión en el desierto vi en el desierto a una mujer la describe como la vio y luego dice como que está escrito en su frente y luego dice esta mujer es un misterio pero yo lo voy a revelar porque yo estoy en el espíritu en el desierto viendo el futuro hasta la eternidad por lo tanto yo le estoy dando el introito le estoy dando la instrucción pero yo voy a revelar lo que ese misterio es lo que ese misterio es y significa claro llama a Roma Babilonia y Roma no se llama Babilonia se llamaba Roma ahora ¿por qué se le llama Babilonia en el Apocalipsis? porque el recuerdo más nefasto el recuerdo más doloroso el recuerdo más angustiante que tiene el pueblo de Israel en toda su trayectoria histórica es con Babilonia el cautiverio el cautiverio babilónico fue la experiencia más angustiosa y más dolorosa que vivió Israel de hecho hasta el día de hoy todavía la muerte que dio Hitler a los casi cuatro millones de judíos no compara en el dolor y en la agonía que vivió Israel en el cautiverio babilónico entonces desde luego cualquier relación con el pasado o con el presente de Israel va a ser identificada con esa experiencia amarga del pasado ahora ¿de dónde sale para Juan esta concepción de llamar a Roma una ciudad prostituta? obviamente hemos dicho que en el Antiguo Testamento el concepto de la fidelidad estaba claramente demarcado si Israel no respondía infidelidad entonces le era infiel y si le era infiel obviamente siempre que Israel le fue infiel a Dios le fue infiel con uno de estos dioses que estaban en los montes altos por lo tanto fíjense lo interesante él era infiel no se divorciaba porque esto lo que revela es el amor y la misericordia de Dios Dios no se divorció de Israel prefirió sufrir la infidelidad de Israel antes que divorciarse de Israel a tal punto inclusive que hubo un momento en que Dios le dice a uno de los profetas cásate con una prostituta ¿lo recuerdan? dice cásate a la esposa dice cásate con una prostituta él se casa con ella y Dios le dice te va a abandonar y te va a dejar y en efecto la mujer un día se fue con un montón de hombres y en el camino los hombres la asaltaron la robaron la violaron la dejaron como muerte herida y entonces Dios le dijo al profeta ahora sal por el camino y ven búscala encuéntrala cúrala véndale sus heridas devuélvele su ropa ponle los zapatos nuevo devuélvele las joyas y declarala nuevamente tu esposa una comparación con el pueblo entonces desde luego cuando el profeta Oseas hace esto se convierte en el arme rey del pueblo pero desde luego la ofreca vino cuando el profeta le dice al pueblo esto es lo que Dios es lo que Dios es lo que Dios no